Guatemala Para los latinos del mundo República Dominicana Ya tú sabes Ja, 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 ja Alza la mano si tú sientes bien mi tempo Alza la mano si tú sientes bien mi estilo Ven a bailar y gozar conmigo Échate pa'arriba y mueve tu tumpum Dale candela eres mía y mi pera Échate pa'bajo y mueve tu tumpum Brinca y salta y muéstrame tu nalga Ja, 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 ja Música 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 Éllate pa' bajo y mueva tu pum pum Brinca y salta y muéstrame tu nalga ¡Tremendo exatino! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video